Venimos llegando al Estadio de los Venados del Estadio Teodoro Mariscal por acá en Mazatlán porque hoy va a ser la coronación de la Reina de los Juegos Florales y también va a estar Gloria Gaynor, entonces sin más vámonos a ello. Tienen toda la cola para entrar a la coronación de la Reina de los Juegos Florales. Unos minutos más tarde. La Reina de los Juegos Florales La coronamos en medio de muchos momentos de la Reina de los Juegos Florales y el Carnaval de Mazatlán. ¡Gracias! 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 Y chequen por acá la comedera de todo las frituras, por acá las salchichas, cositos con elote, más salchichas. ¡Gracias! 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 Pero que yo he estado en el aire So many times Y me he pensé ¿Cómo te quedé me wrong? Pero yo he estado en el aire ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!